Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum para el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos en la Capilla de la Vida y desde este lugar vamos a meditar el rezo del Santo Rosario de hoy. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, queridos hermanos, daremos inicio al rezo del Santo Rosario de este día. Les invitamos a dejar sus intenciones en el chat y los que nos vengan diferidos en la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el Monasterio de la Visitación de Santa María para que aumenten las vocaciones y por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, envías a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú el dedo de la mano de Dios Tú el prometido del Padre Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo Y que en ti que eres el Espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos Y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos Amén Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío Por ser tú quien eres Y porque te amo sobre todas las cosas A mí me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme Cumplir la penitencia que me fuera impuesta Y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte Te ofrezco mi vida, obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas Me los perdonarás Por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte Y me darás gracia para enmendarme Y para perseverar en tu santo servicio Hasta el fin de mi vida Amén Por el poder que te concedió el Padre Eterno Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tuem mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Mater Dei Ora pro novis pecatoribus Nunca tin hora mortis nostre Amén Por la sabiduría que te concedió el Hijo Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tuem mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Sancta María, Mater Dei Ora pro novis pecatoribus Nunca tin hora mortis nostre Amén Por el amor que te concedió el Espíritu Santo Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tuem mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Sancta María, Mater Dei Ora pro novis pecatoribus Nunca tin hora mortis nostre Amén Gloria a Patria Et Filho Et Spiritui Sancto Sicuterat in principio Et nunc et semper Et in sécula Secularum Amén María, Madre mía Líbrame de caer En pecado mortal En el primer misterio contemplamos la resurrección Para que andas buscando entre los muertos al que está vivo No está aquí, sino que resucitó Acordaos de lo que os previno cuando estaba en Galilea Meditemos Oigamos de pronto el terremoto La loza que salta Los soldados que huyen Y Jesús ante el sepulcro Resucitado, glorioso y resplandeciente Pater Nostre, Quias in celis Sanctificetur nomen Tum Adveniat Regium Tum Fiat voluntas Tua Sicut in cielo et in terra Panem nostrum Quotidianum da novis odie Et dimite novis debita nostra Sicut et nos dimitimus De vitoribus nostris Et ne nos inducas in tentationem Sed libera nos a malo Amén Ave María, gratia plena Dominus Tecum Sancta María, Mater Dei Hora pro novis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Ave María, gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim oleribus Et benedictus Fructus ventris Tu, Iesus Sancta María, Mater Dei Hora pro novis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Ave María, gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim oleribus Et benedictus Fructus ventris Benedictus Sancta María, Mater Dei Sancta María, Mater Dei Hora pro novis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Ave María, gratia plena Dominus Tecum Dominus Tecum Benedicta Tuim oleribus Sancta María, Mater Dei Sancta María, Mater Dei Hora pro novis pecatoribus Hora pro novis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Gloria Patria Et Filio Et Spiritui Sancto Sicuterat in principio Et nunc et semper Et in saecula Saeculorum Amén Maria, Reina de la Paz Ruega por nosotros Y por el mundo entero Mensaje del 25 de agosto De 1989 Queridos hijos Los invito a la oración Por medio de la oración Hijitos Ustedes obtienen Alegría y paz Por medio de la oración Ustedes son más ricos En la misericordia de Dios Por eso Queridos hijos Que la oración Sea la vida De cada uno de ustedes Especialmente Los invito a orar Para que todos Los que están lejos de Dios Puedan convertirse Entonces Nuestros corazones Serán más ricos Porque Dios reinará En el corazón De todos los hombres Por eso Hijitos Oren 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 Que la oración Comience a reinar En el mundo entero Gracias Por haber respondido A mi llamado En el segundo misterio Contemplamos La ascensión Después de hablarles Se fue elevando A vista de ellos Por los aires Hasta que una nube Le encubrió a sus ojos Meditemos viendo a Jesús En la cumbre del monte De los olivos Ruedo de su madre De las piedosas mujeres De los apóstoles Y discípulos Jesús los bendice Y se va Elevándose en los aires Una nube lo cubre Los ángeles bajan Alegrémonos De su triunfo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Dios te salve 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 María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén María Reina de la Paz Ruega por nosotros Y por el mundo entero Mensaje del 25 de septiembre De 1989 Queridos hijos Hoy los invito A dar gracias A Dios Por todos los dones Que han descubierto En el curso De su vida E incluso Por el don Más pequeño Que hayan percibido Doy gracias Con ustedes Y deseo Que todos Experimenten El gozo De esos dones Y que Dios Lo sea todo Para cada uno De ustedes Y entonces Hijitos míos Podrán crecer Continuamente En el camino De la santidad Gracias Por haber respondido A mi llamado En el tercer misterio Contemplamos La venida Del Espíritu Santo Entonces Fueron llenados Todos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En diversas lenguas Las palabras Que el Espíritu Santo Ponía en su boca Meditemos Veamos reunidos A los apóstoles En el cenáculo Y en medio De ellos La Virgen Santísima Como su reina Y madre Consagrados A la oración Y penitencia De pronto Un viento huracanado Lenguas de fuego Sobre la cabeza De cada uno Figuras del Espíritu Santo Y todos Encendidos En el divino amor Pater Noster Quias in celis Sanctificetur Nomenctum Adveniat Reñumtum Fiat voluntas Tua Sicut in celo Et in terra Panec nostrum Quotidianum Da novis odie Dimite novis De vita nostra Sicut En nos Dimitimus De vitoribus Nostris Et ne nos Inducas In tentacionem Ser liberanos Amalo Amén Ave Maria Grazia plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Ora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Ora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Ora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Molerivus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta Maria Mater Dei Hora Pro novis Pecatorivus Nunc Et in Hora Mortis Nostre Amén Gloria Patria Filio Espiritu Sancto Sicutera Amen And Hora Yesu Dimite Novis Devita Nostra Liberanos A Viña Inferni Condu Quincellum Omnes Animas Preserte Milas Quem Máxime Indigent Misericordia Tua Maria Reina De la Paz Ruega Por Nostros Y Por El Mundo Entero mensaje del 25 de octubre de 1989 queridos hijos también hoy los invito a la oración yo siempre los invito pero ustedes aún están lejos por eso desde hoy decidanse seriamente a dedicar tiempo a dios yo estoy con ustedes y deseo enseñarles a orar con el corazón en la oración con el corazón ustedes encontrarán a dios por eso hijitos oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado en el cuarto misterio contemplamos la asunción de la virgen maría en esto apareció un gran prodigio en el cielo una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas meditemos en la virgen maría durmiéndose dulcemente en la agonía luego siendo colocada en el sepulcro y levantándose resucitada a la vida inmortal elevada a los cielos sobre las alas de los ángeles y haciendo su entrada en ellos como su señora y emperatriz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén maría reina de la paz ruega por nosotros y por el mundo entero mensaje del 25 de noviembre de 1989 queridos hijos los he estado invitando desde hace años a través de estos mensajes que les doy hijitos por medio de los mensajes deseo hacer un mosaico muy hermoso en sus corazones para poder presentar cada uno de ustedes a dios como una imagen original por lo tanto hijitos deseo que sus decisiones sean libres ante dios porque él les ha dado la libertad por eso oren para que libres de cualquier influencia de satanás puedan decidirse únicamente por dios yo oro por ustedes ante dios y pido su entrega a dios gracias por haber respondido a mi llamado en el quinto misterio contemplamos maría coronada reina del cielo a hija de sión regocíjate en gran manera salta de júbilo o hija de jerusalén y aquí que a ti vendrá tu rey el justo el salvador meditemos en la virgen maría que llega ante el solio de la trinidad acompañada de su hijo de jerarquías angélicas y de legiones de almas bienaventuradas dios le dice ven madre de mi verbo esposa de mi espíritu hija mía muy amada ven y serás coronada pater noster quies in celis sanctificetur nomen tum adveniat renyum tum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus levitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu humuleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu humuleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu humuleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu humuleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut eret in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Yesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduquin chelum omnes animas, preserte milas que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre de 1989 Queridos hijos, hoy los bendigo de una manera especial con mi bendición maternal e intercedo ante Dios por ustedes para que Él les dé el don de la conversión del corazón. Desde hace años los llamo y los exhorto a una vida espiritual profunda y a la sencillez, pero ustedes son tan fríos. Por eso, queridos hijitos, tomen en serio los mensajes y vívanlos, para que su alma no se entristezca cuando ya no esté más con ustedes y ya no los guíe como a niños vacilantes en sus primeros pasos. Por eso, queridos hijos, lean cada día los mensajes que les he dado y transformenlos en vida. Yo los amo, y por eso los invito a todos al camino de la salvación con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Ate clamamos, exules filieve, Ate suspiramos, y mentes et flentes, y nac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, Y los tuos misericordes óculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udiñi e fici amor promisionibus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Sin Corrupción Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis, sancta dei genitrix. Udiñe fichamur promisionibus Christi. Amen. Oremos. Grazie am tuam, quesumus, domine, mentibus nostris infunde, Ud cui angelo nunciante, Christi fili tui incarnacionem coñovimus, per pasione meius et crucem, ad resurrecciones gloriam perducamur. Pereudem Christum dominum nostrum. Amen. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoque, ruega por nosotros. Y nuestra Capitana, la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. No se olviden que inmediatamente al finalizar este rosario, iniciamos con Vida de Santos. Solo tómanos minutos y ustedes aprenden más sobre nuestro Santo de la Iglesia Católica y de nuestra fe. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!